Hola amigos sean bienvenidos a su canal Lavanda Hashtag México. Gracias por estar aquí, ya somos más de 12.200 suscriptores. Suscríbete y forma parte de Lavandita Hashtag, ayúdanos a seguir creciendo. Hoy les vamos a platicar sobre, el cierre del paso de agua en la Ciudad de México, en octubre y noviembre de 2018. Ya que se realizarán arreglos para un mejor servicio. Las autoridades encargadas del agua en la Ciudad de México, señalaron que habrá cortes de agua del 31 de octubre al 4 de noviembre, cinco días en los que la ciudad sufrirá desabasto del agua. Las ex delegaciones ahora alcaldías, más afectadas serán Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coajimalpa y Álvaro Obregón. Mientras que las alcaldías que tendrán un corte parcial, serán, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlahuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Existen ya compras al por mayor de botes o recipientes, para almacenar agua, ya que se dice que serán solo cinco días, pero nadie sabe, que probablemente exceda de esas fechas y sin aviso alguno, sin respuestas de las autoridades. Es por ello que la mayoría de las personas enteradas, ya están preparándose para lo que posiblemente sea unos días muy difíciles para la Ciudad de México. ¿Y tú ya estás preparado con tus botes? Lo más importante es lo que opinas tú. Déjalo aquí abajo en los comentarios. Amigos gracias por estar aquí en su canal Lavanda Hashtag México. Suscríbete, da like a nuestros vídeos y comparte. Adiós, sale, bye. ¡Suscríbete!